Ok. ¿Por qué se lleva a cabo esta resistencia a la insulina? Bueno, porque el tejido adiposo, recuerden que con la insulina, pues empezaba a incrementar, ¿no? Vean, vean, aquí está bien, pues se lleva. Con la insulina, la insulina le decía al tejido adiposo, resguarda, resguarda, resguarda y resguarda. Sintetiza triglicéridos y ahí quédate. No lo saques, ahí quédate. Entonces, a la cronicidad, a lo largo de los años, mientras más calorías le demos al tejido adiposo, pues el tejido adiposo empieza a incrementar, empieza a ser disfuncional, empieza a ser proinflamatorio, se reclutan macrófagos, moléculas proinflamatorias, interleucina 6, TNP alfa, y vean, el receptor de insulina se bloquea. La señalización de la insulina se bloquea por todas estas moléculas proinflamatorias, principalmente del tejido adiposo, ¿no? Pueden venir otras moléculas proinflamatorias de algunos otros lugares, sí, pero principalmente asociado a la obesidad, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas moléculas proinflamatorias inhiben la señalización de insulina. Entonces, molecularmente hablando, eso es resistencia a la insulina, ¿no? Que todas estas vías de señalización que hacían que la insulina tuviera su función, se bloquean. Entonces, nuevamente, molecularmente hablando, eso es resistencia a la insulina. Ahora, hay un gran problema, hay un gran problema porque esta definición no la podemos observar en el laboratorio. Otra vez, resistencia a la insulina es la baja sensibilidad de la insulina porque sí se une a su receptor, pero en las vías de señalización de aquí, se bloquea y ya no ejerce su función. Molecularmente hablando, eso es resistencia a la insulina. En la clínica no lo sabemos, al menos que saquemos una célula de los pacientes y veamos que la vía de señalización no está funcionando. Eso prácticamente es imposible. Entonces, ¿cómo definimos a la resistencia a la insulina de manera clínica, por así decirlo? Bueno, entonces es un estado en donde la insulina genera una respuesta biológica inferior a lo normal. ¿Cuál era su respuesta biológica? Disminuir las concentraciones de glucosa. Resguardar a los triglicéridos. Entonces, si la insulina deja de generar una respuesta biológica o lo hace de menor forma, la conclusión es bien fácil, bien obvia. La glucosa empieza a incrementar y los triglicéridos empiezan a incrementar. Entonces, ahí la oración dice, principalmente en hígado, porque ya vimos qué hace la insulina en el hígado, en músculo y en tejido adiposo. Entonces, esto ya nos está diciendo, ok, voy a evaluarle la resistencia a la insulina a un paciente. ¿En dónde la evalúo? ¿En el hígado, en el músculo o en el tejido adiposo? Pues, idealmente tendría que ser en los tres, ¿no? Decirle a un paciente, ah, sabes que tienes resistencia a la insulina, pero además, te estoy diciendo que tienes resistencia a la insulina en el hígado, tienes resistencia a la insulina en el músculo o tienes resistencia a la insulina en el tejido adiposo, o a lo mejor hasta en los tres, ¿no? Eso es a lo que vamos a llegar más adelante, hablando de los índices de resistencia a la insulina. Vean, entonces, la resistencia a la insulina afecta la eliminación de la glucosa. Empieza a incrementar la glucosa en sangre. Esto resulta de un aumento compensatorio en la producción de insulina. ¿Qué quiere decir? Como hay más insulina, perdón, como hay más glucosa, que la insulina no pudo disminuir, pues el páncreas sigue sensando que hay mucha glucosa. Entonces, por efecto natural, el páncreas va a secretar más insulina de la normal. Eso se le conoce como hiperinsulina inocompensatoria. ¿Qué quiere decir? Mientras más glucosa haya, ya lo platicamos hace rato, más insulina va a haber. ¿Por qué? Porque la insulina va a compensar el incremento de la glucosa. Incrementa uno, incrementa el otro. Vean, platicábamos hace rato de que la glucosa incrementa, incrementa la insulina, en dependencia de esta concentración de glucosa. Perdón. ¿Qué pasa? Perdón, aquí se me fue. Los picos eran más grandes, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos picos de hiperglicemia? Bueno, pues tendríamos picos hiperinsulinémicos. Nuevamente les decía hace rato, más glucosa, más secreción de insulina. A esto se le conoce como hiperinsulinemia compensatoria. Entonces, vean, vean, recapitulando. Hasta aquí llevamos un fenotipo de un paciente que con resistencia a la insulina va a empezar a incrementar concentraciones de glucosa. Si sospechamos de resistencia a la insulina, obviamente la glucosa va a estar incrementada. Si sospechamos de resistencia a la insulina, la insulina va a estar incrementada. Entonces ya tenemos ahí varios parámetros, ¿no? Resistencia a la insulina igual a glucosa elevada. Resistencia a la insulina igual a insulina elevada. Resistencia a la insulina igual a triglicéridos elevados. Bueno, como para ir poniendo sobre la mesa. Vean, esta hiperinsulinemia compensatoria ocurre cuando la célula beta aumenta, incrementa la concentración de insulina para mantener a niveles normales de glucosa. Esto principalmente en un contexto de resistencia a la insulina en músculo y el tejido adiposo. Otra vez, ¿no? Ya nos estamos enfocando a músculo y al tejido adiposo.